No, toma, esto es la puerta, me ingresa, me ingresa, me ingresa, me ingresa, me ingresa, me ingresa. Nervioso y tembloroso, en este estado se capturó a este menor de edad que habría robado la laptop de la casa de su amigo mientras consumían alcohol. Yo, yo voy, yo le saqué la casaquilla porque se estaba teniendo delante, adentro de su casaquilla, la laptop, ahí está la casaquilla que yo le saqué. Eso no, eso no, eso no, yo estaba adentro. Esto sucedió en el Girón San Marcos, en San Carlos, cuando el menor aprovechó que su amigo, Francisco Chávez Ochoa, de 22 años, se había distraído por un momento con dos señoritas que serían cómplices. El dueño de la laptop, totalmente alterado, llamó a los serenos de Huancayo para pedir ayuda. ¿Qué hacía esto adentro? Estaba tomando con ellos dos, mira, si quieres entra a su apartamento, está todo el trago. ¿Y atrás ha tomado con los dos? Claro que sí. ¿Con quién más? Con dos flacas más. ¿Cuántas de quiénes son su amigas? ¿Dónde está la flaca? ¿Dónde está la flaca? Me está en miedo, pide. ¿Estaba llevando esto o no? Sí, llevo esto. ¿Por qué te has estado llevando? Porque ese es el dos, se quería el... ...a dos amigas. ¡Ah, San Mar! ¿Y por eso se quería llevar con esto? Porque están queriendo hacer algo con su amigas. El menor de edad fue trasladado hacia la comisaría de familia para la denuncia correspondiente. Y vamos, venimos a todos y todos. No, no, es que estás Dogdi. Y ahí siguyendo, le dije, ¿por qué estás recibiendo? Y le dije, Fran, ven, Fran, me dice, ven. Y el grupo me dice, oye, culhabito que está sacando ese . Ah, ah, ah.